Para explicar y para aunar criterios respecto del operativo que ya comenzó, el operativo de despliegue de urnas, custodia de urnas, y todo el operativo de seguridad que se va a llevar a cabo el domingo, digamos el sábado, el domingo, y también los días posteriores referidos al escrutinio definitivo que se va a realizar en la sede del Tribunal Electoral. ¿Cómo es la logística, doctor? ¿Quién la maneja? ¿A cargo de quién está? Bueno, en este caso está a cargo del departamento del B2, está a cargo del comisario general Carlos Ponce, todo lo que es logística, según la disposición del jefe de policía, el licenciado Luis Martínez. Pero por eso está la Plana Mayor, porque todos los cuerpos policiales de algún modo van a estar colaborando, hay 3.331 efectivos afectados en forma directa y otros 2.000 que están en forma indirecta afectados al operativo de logística y de custodia. ¿En toda la provincia? En toda la provincia, sí. ¿Esta parecida ley de lema podría dificultar el conocimiento de los resultados definitivos? ¿Usted algo se ha expresado en ese sentido? ¿Demorarse más? Puede dificultar el provisorio, pero no el definitivo. Tenemos que aclarar que el escrutinio provisorio lo realiza el correo sin la presencia de los fiscales ni del Tribunal Electoral. Por eso no tiene ningún valor, es solamente informativo a los fines de poder más o menos tener una idea aproximada del resultado de la elección. Pero el escrutinio definitivo que sí se realiza en la sede del Tribunal Electoral con la presencia del Tribunal Electoral y de los señores apoderados y fiscales, en ese caso vamos a demorar el tiempo que sea necesario para que el escrutinio sea perfecto y no haya ningún inconveniente. Si se respetan los parámetros que ha dispuesto el Tribunal Electoral va a haber una cantidad limitada, una cantidad desorganizada de fiscales y creemos que no va a haber ningún inconveniente tanto en el acto inicial de sufragio como luego en el escrutinio. ¿Cuántos son entonces los fiscales por su agrupación que ha determinado? Bueno, hemos determinado hasta dos fiscales para que estén en la mesa hasta dos fiscales por su agrupación y para que estén en la escuela hasta dos fiscales generales que tienen la obligación de controlar los cuantos oscuros y reponer las boletas y dejar todo ordenado para que el elector siempre tenga boletas de todas las listas. ¿La firma de los sobres? En la firma de los sobres solo va a firmar un fiscal... Bien, ya estamos en la cuenta regresiva, el día en día. El día en día.